Hola amigos. Juan Carlos Salinas por aquí. Vamos a ver que nos dice Benjamin Fulford en este nuevo informe. La derrota final de la mafia Hazara ahora se ve en el horizonte, ya que su red mundial de control continúa colapsándose. Esto se está viendo más recientemente con eventos políticos dramáticos en Italia, Japón, Corea y los Estados Unidos. Pronto también veremos cambios en el Reino Unido, Francia, Alemania e Israel, según varias fuentes. La noticia más importante de la semana pasada fue el anuncio de una reunión cumbre planificada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el hombre fuerte de Corea del Norte, Kim Jong-un. De hecho, los dos líderes ya se reunieron en secreto en noviembre pasado, según fuentes del Pentágono. El anuncio público solo significa que se ha alcanzado un acuerdo general para la reunificación de la península coreana, dicen estas y las fuentes de la sociedad secreta asiática. El acuerdo, que probablemente suponga un premio Nobel para Trump y para el presidente chino Xi Jinping, garantizará que no se permita a las tropas estadounidenses moverse al norte del paralelo 38 en una Corea unificada, dicen las fuentes. En un movimiento relacionado, la administración de esclavos házaros del primer ministro japonés Shinzo Abe está a punto de ser derrocada. Se espera que el ministro de finanzas esclavo de Rothschild, Taro Aso, dimita primero antes de que el propio Abe sea destituido, según varias fuentes. Como prueba de que esto es inminente, la televisión y los periódicos japoneses están ahora en completo estado de escándalo, informando sobre cómo el gobierno japonés vendió tierras con un gran descuento a una escuela conectada con la esposa de Abe, además de a una gran cantidad de políticos, y luego mintió sobre ello. El verdadero escándalo, sin embargo, es que el régimen de Abe estaba construyendo un laboratorio y una fábrica de armas biológica disfrazada de la escuela veterinaria Kake. Esto significa que el régimen es culpable de crímenes de guerra y no solo de corrupción. La escuela, dicho sea de paso, se suponía que abriría en abril, pero cero estudiantes solicitaron su examen de ingreso. Los derechistas japoneses asociados con el emperador dicen que todo el establishment secreto en Japón, incluido el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CESIS, controlado por los jesuitas, se ha vuelto contra el régimen de Abe y, por lo tanto, este está condenado. Un miembro del gabinete de Abe, que admitió que su gobierno estaba a punto de caer, fue enviado a reunirse con un representante de la sociedad del dragón blanco, WDS, la semana pasada para suplicarle por régimen títere de Japón que le permita continuar funcionando. También pidió que se permita a un miembro del gabinete de Abe participar en las negociaciones en curso entre el ejército de los Estados Unidos y el gobierno chino sobre el futuro de Japón solo para tomar notas. Sin embargo, ni los militares de Estados Unidos ni los chinos quieren tener ningún representante del régimen esclavo de Abe cerca de las negociaciones, según las fuentes involucradas. El ejército de Estados Unidos está furioso con el establishment japonés porque descubrieron recientemente que la Kobe Steel saboteó deliberadamente el equipamiento militar de los Estados Unidos al venderles acero defectuoso, dicen fuentes del Pentágono. Esto no va a quedar impune, dicen. La WDS, por su parte, dijo que el gobierno japonés, menos Abe y sus compinches, debe aceptar la nacionalización del Banco de Japón, unas elecciones libres y justas, y el anuncio de un jubileo, que incluye no solo la cancelación de todas las deudas, sino también la redistribución de los activos por una sola vez. Al momento de escribir esto, no se ha recibido una respuesta formal a esta solicitud. En los Estados Unidos, mientras tanto, los sombreros blancos continúan ganando a lo grande. El mayor indicio de la semana pasada fue la renuncia del ex CEO de Goldman Sachs, Gary Kohn, como asesor económico principal de Trump. La Casa Blanca ahora está libre de Goldman Sachs, dijo una fuente del Pentágono. Como resultado de la caída de Kohn, Lloyd Blankfein fue expulsado como director ejecutivo de Goldman Sachs, señaló la fuente. Esto significa que el asesor de comercio nacionalista de Trump, Peter Navarro, director de la Oficina de Comercio y Política de Manufactura, es ahora el máximo jefazo económico de la Casa Blanca. El anuncio de una exención de los aranceles de acero y aluminio de Estados Unidos para Canadá y México, pero no para la Unión Europea o Japón, muestra lo que probablemente sea la política de guerra comercial de los Estados Unidos. Del mismo modo que a los militares les gusta eliminar objetivos fáciles primero, está claro que los guerreros comerciales están apuntando a la Unión Europea y a Japón para unificar a Occidente antes de enfrentarse a China. Por supuesto, todo esto es una fanfaronería de negociación dirigida a obtener concesiones y no significa que realmente habrá una guerra comercial. El otro gran acontecimiento en los Estados Unidos la semana pasada fue que el fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions finalmente mostró sus colmillos con una demanda contra California y la publicación de documentos ante el Congreso sobre el ardid de armas rápido y furioso del ex presidente Barack Obama. Sobre Obama, fuentes del Pentágono dicen que el secretario estadounidense Rex Tillerson viajó a Kenia la semana pasada para evitar que Obama obtenga asilo. Mientras tanto, en el Reino Unido, las fuentes del Pentágono dicen que los círculos de pedofilia británicos reales en Buckingham y Westminster pueden estar vinculados a donaciones del Reino Unido, Australia y Canadá a la fundación Clinton bajo la dirección de la reina. Es cierto que la pedofilia y un comportamiento malvado de una gran parte de la élite del Reino Unido es desenfrenado. Sin embargo, este escritor ha encontrado anteriormente que las acusaciones contra la reina en relación con la pedofilia en Canadá eran invenciones pagadas por un miembro de la familia Rockefeller. Los eventos demostrarán la verdad sobre estas últimas alegaciones. De todos modos, el cambio de régimen vendrá al Reino Unido, ya que Jeremy Corbyn, que está por la verdad sobre el 11, ese, reemplazará a la primera ministra Theresa May, insisten fuentes de la CIA. El cambio de régimen también ha llegado a Italia, donde los partidos Anti-Unión Europea y Anti-Establishment ganaron la mayoría en las elecciones de la semana pasada. Sin embargo, este proceso llevará algunos meses, ya que las negociaciones complejas continúan tanto en el Parlamento como entre las sociedades secretas. También se está realizando una gran movida contra el gobierno esclavo de Rothschild de Emmanuel Macron en Francia, donde se estableció un Consejo Nacional de Transición para reemplazar al régimen. Eric Fiorile del Consejo ha enviado un mensaje a la gente del mundo que dice en parte, voy a hablarles sobre la Francia real y verdadera, no sobre la Francia que le muestra sus medios, probablemente tan corruptos como los nuestros, vivimos bajo una dictadura absoluta. Nadie está a salvo en su propio hogar. Nuestros políticos ahora pueden hacer arrestar a cualquiera sin una orden de arresto y por cualquier motivo. Pueden buscar y aprovechar lo que quieran de los hogares de las personas. Pueden tomar y mantener a cualquiera bajo custodia sin explicación. El Consejo, que está reuniendo un fuerte apoyo, está solicitando la ayuda de la gente del mundo. También en Alemania, el antiguo régimen en torno a Angela Merkel apenas se aferra al poder. Sin embargo, fuentes de la CIA dicen que hay planes para hacer que todos se den cuenta de que ella es la hija de Hitler y prometen que su régimen está condenado. El último dominó en caer, sin embargo, será Israel. Aquí, la policía israelí se está acercando al satánico primer ministro Benjamin Netanyahu, supuestamente por un escándalo de corrupción. Sin embargo, Netanyahu es un asesino en masa y uno de los principales arquitectos del ataque nuclear y tsunami de Fukushima del 11 de marzo de 2011 contra Japón. Netanyahu se aferra desesperadamente al poder porque sabe que su propia vida depende de ello. Una vez que él y sus compañeros satanistas sean destituidos, el pueblo judío será liberado de literalmente miles de años de esclavitud babilónica. Como de costumbre, hay mucho de lo que todavía no podemos escribir, pero basta con decir que las negociaciones secretas destinadas a liberar a la humanidad continúan involucrando a Rusia, Irán, China y el ejército de los Estados Unidos. Por lo tanto, ahora es sólo una cuestión de tiempo que tengamos arrestos masivos y tribunales de crímenes de guerra, así como un jubileo y un nuevo sistema político y financiero meritocrático controlado por y para el pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!